hola amigos como están mi nombre es eduardo hoy voy a tratar de explicar un tema que suena un poco complejo increíble bueno como muchos temas que se hablan de las sesiones de lo que pasa en el astral de este hombre de este humano que está hecho de capas más sutiles en el año entre el año 2005 2007 en la matrix en el planeta tierra se abrieron algunos portales dimensionales se llamaban portales dimensionales porque que eran los portales dimensionales que se abrieron no eran esas puertas esos círculos que figuran en las películas que atraviesa la gente y va de un lado al otro no los portales dimensionales eran personas eran humanos personas muy sensibles que se podría decir que tienen la capacidad tenían una capacidad especial tenían la capacidad de a nivel luz cuerpo etérico dejar el cuerpo abandonar el cuerpo viajar por las dimensiones dejar el cuerpo en un estado que podía ser tomado por otro ser por otro espíritu y ser poseído entonces el que hablaba era el espíritu que entraba hay muchos rituales que se hacen de algunas religiones que son así bueno pero esto era muy controlado la persona que salía sabía quién era el que entraba porque quería hablar entonces y se hicieron una serie de vídeos en donde estas personas que entraban le contaban a través de este portal dimensional que en este caso estoy hablando de una niña que tendría entre 12 14 años en ese momento donde ya tenía esa capacidad ya salía a las dimensiones dejaba su cuerpo ella veía quien iba a entrar entraba en un periodo de entre 8 10 minutos no más de eso para evitar cualquier otro tipo de parasitación el el humano el desencarnado que poseía a esa persona después que hablaba se retiraba y la persona la dueña del cuerpo en este caso esta niña volvía y retomaba su cuerpo bueno esto que puede ser muy increíble para muchas personas se hizo con mucho fallecidos famosos de la historia yo tomé el caso que más me llamó la atención que es el caso de fredeck nietzsche o nietzsche este este personaje este nietzsche escribió sobre temas tan diversos como el arte la filosofía la historia la religión la ciencia la tragedia esta persona había nacido en 1844 era un alemán y murió en el año 1900 1900 en el 2007 este nietzsche que es muy conocido en muchos libros mucha mucha obra de él un poco toma a este portal dimensional habla y le cuenta a través de ella le quiere contar a la humanidad cuál fue su experiencia después de haber muerto él muere cruza al otro lado a las dimensiones que le llama a él y desde las dimensiones él cuenta un poco cómo vivió y qué es lo que vio y como el relato de él me pareció muy similar a todos los que vemos en las sesiones que hacemos entonces lo quería contar pero primero quería contarle quién esté quién fue este fredeck nietzsche muy muy famoso muy popular escribió sobre muchos temas el trabajo de este de esta persona afectó profundamente a generaciones posteriores de de teólogos antropólogos filósofos sociólogos etcétera etcétera nietzsche escribió un amplio reconocimiento durante la segunda mitad del siglo 20 como fue una figura significativa en la filosofía contemporánea claro él muere y después que muere su obra es como los pintores viste después de muertos sus obras realmente toman fuerza este nietzsche era considerado uno de los tres maestros de la sospecha así lo habían catalogado maestro de la sospecha juntamente con freud y con karmars con marx entonces estos tres maestro de la sospecha y yo dije y qué carajo son los maestros de la sospecha y claro y te pones a buscar y está la escuela de los maestros de la sospecha donde estaban estos tres que dice que desde diferentes presupuestos o sea desde diferentes planteos que hace cada uno de ellos consideraron que la conciencia en su conjunto es una conciencia falsa de alguna manera los tipos ya de esa época estaban diciendo que la mente que todo este circo que la conciencia en su conjunto es falsa y bueno hay muchas frases que dejó este hombre y te voy a nombrar alguna de las frases para que tengas una idea de del nivel de conciencia que tenía esta persona por ejemplo una de las frases dice cuando más nos elevamos más pequeños parecemos a quienes no saben volar mientras más volás mientras más tu nivel de conciencia se hace más más grande más imponente vos pareces más pequeño porque te ves más pequeño para esos que no te entienden te puede pasar en el ámbito familiar te puede pasar en muchos lugares soportamos más fácilmente la mala conciencia que la mala reputación otra gran verdad yo no creería más que en un dios que supiera bailar o sea no era muy creyente no puedo creer en un dios que quiera ser alabado todo el tiempo acá te lo confirma donde uno no puede amar no debe pasar de largo por más que se nos castigue por lo que más se nos castiga siempre es por nuestras virtudes la misma la vida misma es voluntad de dominar toda convicción es una cárcel también dice o sea toda creencia es una cárcel te encarcela el mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación que los mundos dimensionales diría de la escuela de la guerra de la vida lo que no me mata me hace más fuerte ese es muy popular los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos yo no soy un hombre soy un campo de batalla dicen el chabón en la batalla mental no aquel que tiene algo porque vivir es capaz de enfrentar todos los cómos sólo el que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado se debe morir orgullosamente cuando ya no se puede vivir con orgullo me angustia la idea de tener mi inteligencia sólo para mí porque vale más dar que tener bueno este esta imagen de esta persona es el que toma el cuerpo para expresar lo que le pasa en la dimensión entonces digamos que es una especie de canalización estos portales que se abrieron que fueron personas y se abrieron en distintos lugares del mundo tiene que haber sido cuando los anunaki las lagartijas está se enteraron que serán esos fueron puntos de apertura de los planos dimensionales a la tierra entonces esto es algo es una variable que se le fue de control a esto y se le tienen que haber armado un despelote muy muy importante al encargado de la seguridad de la matrix porque estos son estas son pinchaduras estos estos fueron hackeos y de ahí se fueron se fueron replicando en muchos puntos del mundo bueno cuando empieza a canalizar y toma el cuerpo de esta chica empieza a hablar entonces se presenta soy fredic nietzsche y estoy aquí para comunicarles sobre mis experiencias aquí en la tierra dice sólo lo que puedo recordar y también lo que experimenté en las dimensiones o sea está para contar él en esta canalización lo que le pasa después de muerto después dice en realidad para ser honesto no tengo recuerdos de la tierra hay un truque un borrado en la salida porque él ya no tiene recuerdos de la tierra no puedo recordar nada dice se me ha pedido hablar la persona que deja el cuerpo y que le pidió hablar se me ha pedido hablar a través de este portal y recordar las experiencias que tuve en la tierra pero no me las acuerdo pero si me acuerdo de las experiencias en las dimensiones no recuerdo nada sobre mi vida terrestre acá en este momento hablando a través de este portal dimensional no recuerdo nada de lo vivido en la tierra solo recuerdo haber cruzado las dimensiones en el momento de mi muerte y recordar que todo era blanco entonces fallece cruza del otro lado todo blanco y tenía como una gorra puesta era una gorra a modo de casco plateada y estaba unida a toda mi espina dorsal habían espinas dorsales en mi esencia en mi ser en mi presencia que que me cruzaban que me atravesaban recuerdo que tenía una bola blanca en el centro del plexo solar que se arremolinaba arremolinaba mi ser mi presencia esta bola blanca tomaba colores naranja y amarillo fluorescentes ahora imaginen que mueren y cruzan a las dimensiones y ven estos dispositivos dentro de ustedes todo esto lo está relatando él parece una experiencia de novela de ciencia ficción vaya cruce a cruce imagínate vos cruzas vos no tenés vos sos una persona que murió en el año 1900 que apenas alcanzaste a leer algo de ciencia ficción muy precaria muy primitiva y cruzas al otro lado y te ves con estas cosas y vos decís qué es esto que estoy haciendo acá estoy en una novela de ciencia ficción estoy soñando esto de un estado perdido imaginen que cruzan a las dimensiones y ven estos dispositivos dentro de ustedes parece una experiencia de novela de ciencia ficción las existencias dimensionales estaban tan separadas de la tierra él hace una exclamación con esto la las dimensiones estaban tan separadas hay hay una separación dice él tan importante entre la tierra y todas estas capas dimensionales entonces cruce dice y me experimenté como si estuvieran algún tipo de novela de ciencia ficción un ser caminó hacia mí supongo que fue en ese momento supuse que yo estaba en algún tipo de sueño el ser viene hacia mí y me saca el casco metálico y coloca dentro de mí una especie de bolígrafo metálico dorado dentro de la bola blanca que estaba en mi plexo solar pero la bola blanca estaba resonando en colores naranja amarillo fluorescente ubicó esta especie de bolígrafo en el centro de la bola y todo se apagó claro que era lo que él tenía el sistema de implantes que hicieron le apagaron el sistema de implantes porque cuando vos cruzas del otro lado ese tipo de sistema de implantes para manipular la parte física ya no sirve entonces vinieron seres que los vio como personas se le mostraron como humanos pero obviamente no eran humanos en ese momento antes de que metiera el bolígrafo dentro de la bola pensé esto soy yo estoy terminando mi existencia ya nunca más existiré quizás nunca más pero mientras yo tenía esos pensamientos algo extraño sucedió yo no dejaba de existir aún sigo aquí a pesar de haberme sacado ese casco esa esfera blanca que giraba en mi plexo solar el caso de que existiera un plexo solar ya ya que las posiciones son relativas en el reino dimensional está un poco confundido con las relaciones porque ya cuando vos estás del otro lado como sos un campo energético ya la noción de posición es relativa luego luego de esto toda estructura metálica que abarcaba el área de la espina dorsal se eliminó y digo el área de la espina dorsal porque no eres un cuerpo físico humano cuando mueres eres como una especie de esencia flotante que flota en forma de óvalo o algo así me hacía acordar un poco a cuando los relatos de carlos castañeda y don juan iba a la plaza y se ponía a ver a los humanos y los veía como un huevo acá está relatando algo similar a ese en forma de óvalo dice o algo así pero puedes proyectarte de alguna forma imagen si es tu deseo vos te podés proyectar después con la forma que vos quieras porque tomás la forma con él con la mente con el deseo que ya no hay mente del otro lado con tu ser directamente y así funciona y en ocasiones estoy seguro que aún sigue funcionando así entonces me di cuenta de que aún sigo aquí su miedo era que le habían desactivado le apagaron la esfera que giraba en el plexo solar le habían sacado el casco y él dijo bueno me están desactivando ahora sí que termino de morir ya había muerto físicamente ahora voy a morir etéricamente entonces me di cuenta de que sigo aquí de que sigo aquí y permití que ese ser hiciera todas esas cosas conmigo luego de cruzar porque ya sabes estás ahí y no sabes nada no entiendes nada y tu mente ya no está ya no hay ninguna mente y estás en blanco por completo dentro de ti y empecé a sacarlo todo y se sintió muy bien claro lo estaban desimplantando en ese momento me sentí libre me sentí aliviado me di cuenta de que he estado llevando la masa mundial sobre mis hombros y cuando me lo quité me paraba y me preguntaba pero puedo hablar lo puedo contarlo porque es la mente porque es la mente la que se quitó esa mente con la que solía pensar ahora estas emociones esa cosa esfera redonda circular dentro de mí que se llama construcción del alma y era el alma esa con la que yo solía definirme con la que yo era sumado ese movimiento energético de la esfera que tomaba colores naranjas y amarillo fluorescente era lo que me hacía sentir eso era lo que me definía a mí para tener la capacidad de experimentar emociones y sentimientos así que empecé a sacar esas cosas una por una y a medida que las iba sacando fue como ver que todas esas cosas fue como ver que son esas cosas que funciones cumplían así que primero mientras me sacaban el casco metálico me dije a esta era la mente esta era la mente con la cual yo solía pensar los pensamientos la posición metálica de la columna es lo que mantiene a todo el sistema en su lugar bueno si los pensamientos a nivel cuerpo físico y la bola blanca que estaba en el plexo solar sería lo que se llama la construcción del alma o sea un dispositivo una construcción un sistema era básicamente para preocupar a los seres humanos ahí él empieza a darse cuenta que toda esa construcción de implantes que él nos obviamente no sabía de qué se trataba no sabía que eran implantes está hecho básicamente para preocupar al humano para hacerlo pensar 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 hasta que se le quema la cabeza respecto de la esencia fluorescente naranja y amarilla el naranja representaba las emociones y el amarillo representaba los sentimientos así que le dije al ser si me quita todas estas cosas que me pasará entonces dejaré de existir eso le pregunta inocentemente él al ser porque claro necesito de estos pensamientos para poder pensar y por lo tanto para poder existir y necesito de estas emociones y sentimientos para poder existir necesito de esta construcción del alma que soy yo y que requiero para poder existir por lo tanto si me la quitas dejaré de existir y me matarás eso le dice al ser los seres que estaban ahí lo miraron y se rieron y siguieron eliminando cosas de su cuerpo y luego aconteció un evento muy interesante cuando sacaron todos los dispositivos no dejé de existir me paraba ahí en ese momento sintiéndome vacío pero realizado completo pacífico silencioso vasto infinito estaba asombrado y muy agradecido yo era uno con todas esas palabras que dije y en ese momento sentí quien soy realmente y no dejé de existir de hecho me di a luz a mí mismo en ese momento me di cuenta de que estaba renaciendo en ese momento me di cuenta de que hacían de que hacían estos dispositivos dispositivos dentro de mí ese casco me hacía pensar pensamiento esa bola en mi plexo solar también me hacía sentir emociones sentimientos esa alma me hacía creer que yo era eso y todo eso desapareció y me dije de qué fue lo que me perdí donde estuve yo todo este tiempo esa fue mi primer pregunta a dónde estoy a dónde estaba porque en realidad no estaba presente con todos esos dispositivos dios dice no experimente esto en la tierra eso de que cada palabra soy conmigo agradecimiento paz silencio paz te da apreciación amor alegría yo como yo aquí con todas estas palabras como yo como uno se empezó a sentir como realmente somos la vastedad y les pregunté a estos seres por qué porque si acabo de llegar a la tierra ustedes están aquí para liberarme le pregunta a los seres y en ese momento cuando terminaron de liberar todos los sistemas que estaban dentro de mí de mi cuerpo me pusieron grilletes y cadenas en los brazos y me dijeron no estamos aquí no estamos aquí para liberarte estamos aquí para esclavizar te fruncí mi seño y les dije no no entiendo por qué me quedrían alejar de todo esto que soy porque esta expresión de mí mismo porque tomarlo y quitarlo a todos los que están en la tierra por qué les hicieron creer y les engañaron a los humanos haciéndole creer que eran ese casco llamado mente que genera pensamiento y esa alma con esas emociones y sentimiento que experimenta y ellos los seres simplemente respondieron para esclavizarlos porque si sabían lo que realmente son como lo que acabas de experimentar en este momento entonces no serían nuestros esclavos y por lo tanto no podríamos esclavizarlos y ese es su propósito ser esclavos y permanecerá y permanecerán siempre así esa fue la contestación del ser de luz que vino para liberarlo y para esclavizarlo que son los grises los grises altos toman la forma que quieren bien en tu cutú lo vemos en lo vemos en las sesiones vemos los cascos vemos los conectores de la espalda los enchufes las columnas artificiales las esferas este tenía solamente la esfera acá pero tenés una esfera acá otra en el corazón tenés una esfera en el chacra de la garganta y tenés la esfera en la cabeza y arriba un plato enchufes conectores es un sistema por eso ellos hablan de una columna la columna sostiene todo y ellos van desactivando y van sacando entonces ese es su propósito le dice el ser a nietzsche ser esclavos y permanecerán así por siempre entonces él sigue sigue contando dejé que me llevasen desde que recorriéramos este reino dimensional él dejó que lo llevaran porque como está perdido no hay conocimiento no entendimiento él no se da cuenta que es luz que si le mete fuego todo eso rompe todo no lo sabe si él hubiera sabido esto ni se rima obviamente entonces dejé que me que recorriéramos es el reino dimensional o campo o oposición de energía o vaya a saber cómo se llama no lo sé y recorriéramos a través de estos espacios dimensionales y vía estos seres dimensionales blancos en todas partes me experimenté basto todo blanco caminando con esa pequeña cosa casco capucha mente con un punto central en su mente ahí enfrente claro le cambian de casco le ponen otro casco y lo dejan en las dimensiones un casco diferente que funciona distinto no eran pensamiento como lo de los seres humanos tienen en la tierra pero era un punto centralizado que programaron los seres dimensionales los seres humanos son programados por los pensamientos mentales los seres dimensionales se programaron por su sistema de programación mental dentro del centro de mente y eso fue lo que me pasó en las dimensiones por harto tiempo me pusieron esa por esa posición de programación de punto central de casco mental dentro de mí este ya es un implante interno dentro de mí y dimensionalmente dice el tipo y así por mucho tiempo fui esclavizado en las dimensiones él siguió de la esclava de estar esclavizado en la tierra a pasar a estar esclavizado en las dimensiones simplemente estuve circulando sin fin sin propósito creo que voy a volver a reencarnar por un tiempo una vida y eso fue lo que pasó a una historia corta y concisa después dice las dimensiones han cambiado un poco ya no existe más tal esclavitud dimensionalmente y ahora es tiempo de resolver lo que está sucediendo en la tierra así que es lo que estamos haciendo a pleno dice si al menos ustedes quieren escucharnos ese es el mensaje que termina diciendo te lo repito en las dimensiones eso de la esclavitud que lo vuelven esclavizor eso ya cambió parece que ha cambiado algo a nivel dimensionalmente y ahora es tiempo de resolver lo que sucede en la tierra así que estamos haciéndolo a pleno si es que ustedes o sea nosotros los humanos los escuchamos en serio les digo en serio dice fredic nisch no son la mente no son los pensamientos tampoco son las emociones ni los sentimientos escuchen me lo experimente de primera mano ustedes van a seguir existiendo sin su mente sin sus emociones y sentimientos y ese es el momento que impira profundo y abandona el cuerpo de la niña que hace de portal dimensional en ese momento toma una respiración y retoma la niña su cuerpo y esta fue la charla de él fue el relato es lo que se ve en las sesiones a nivel etérico llenos de implantes desencarnados energías pesadas la misma contaminación energética que vamos acumulando vida tras vida hay muchos seres pesados hay seres de todos los niveles de conciencia que nosotros vamos incorporando que vamos sumando por creencias por rituales entonces como decía el doctor corrado malanga el humano está en una situación complicada porque no es que el humano sale de acá y quedó liberado no, del otro lado hay que estar atento hay que seguir siendo desconfiado hay que estar atento como estamos de este lado él salió le sacaron todo el sistema de implantes y se conectó se integró al no tener cuerpo físico y estar solamente su parte estérica con su parte de luz se sintió la integración por un momento por lo menos se sintió vasto infinito vacío y lleno hasta que lo encadenaron de nuevo porque claro él llegó al otro lado sin conocimiento sin entendimiento se ve lleno de implantes vienen unos seres le están sacando cosas él confía al no entender cómo funciona esta manipulación cómo funciona la matriz y todo esto los seres truco cadena y se lo llevaron lo siguieron paseando por las dimensiones entonces es muy importante tu conocimiento tu entendimiento y el despegarte cuando llegue el momento de despegarte de tu cuerpo hacerlo lo más consciente posible entonces vos vas a llegar al otro lado pleno cuando llegues al otro lado te vas a observar te vas a mirar y si hay cosas las vas a sacar y si viene alguien le vas a leer la energía y si la energía está pesada lo quemas directamente ni preguntar porque viene con intenciones de de encarcelarte de esclavizarte bueno mis amigos hasta acá el relato de hoy espero que la información les sirva les mando un gran abrazo a todos y nos vemos próximamente chau chau